¡Suéltalo, güey! ¡Ayúdame, imbécil! Andrés está incontrolable, indomable, enfurecido. Ya, bájale de huevos. Tú solo no puedes. Suéltalo, suéltalo. Güey, ya está pendejo, güey. Se lo está haciendo de pedos a todos. No, ya, saquen a este pulgarcito, de veras, neta, ya. Nada más, siéntate. Ay, Andrés es como un mini pitbull. De bolsillo, pero súper bravo. ¿Cómo ya va a defender a la verga? Por supuesto, ya está muy bien, güey. Ni yo, güey, ni nadie está, güey. Y tú defiendes, güey, a tu mejor amigo por lo que sea. Él me ha defendido y yo lo voy a defender a él, güey. Excelente, güey. Sí me metería en un pedo para defender a Andrés, solamente porque es mi compa. Eso me gustaban dos por una, pinches con dos huevos. Sí tratamos de sacarme de una forma. Quiero rifarme uno a uno. Y tus guaruras, pendejos. Ven, ven, ven. Cuéntalo. Y tus guaruras, güey. No pongo tanto teco. Claro, te voy a ser buena, pero no con tanto cachazapres de mierda. El gordo y el sin huevos. Te refrescas unas 24 o 48 horas los huevos y vuelves a toda máquina, gallo, porque pues aquí esto es pan de cada día. ¡Gordo! ¡Ey, cerdo! ¡Ey, cerdo! ¡Por la espalda, trincha pocos huevos! ¡Pinche reguetoñero! Si me dejan darle unos vergazos, güey, ya se queda quieto el güey. Sigue gritando pendejadas. ¿Ves por qué a veces es mejor romperle el hocico de una vez, güey? Andrés confirmó su pendejo con mayúsculas, güey. O sea, pendejos así, güey, necesitan un corretivo bien hecho y ya, güey. Y le bajan de huevos. Yo en su lugar lo hubiera tranquilizado y aparte le hubiera dado una cachetada, güey. Cálmate, estás aquí, reacciona. Yo te voy a dejar, güey. Bebé, yo te vi, yo vi todo. Yo estoy a tu lado, güey. Yo estoy a tu lado, güey. Yo estoy a tu lado, güey. Yo estoy a tu lado. Nada, brother. Bueno, yo estoy a tu lado y quiero que sepas. Yo lo vi todo. Andrés, Andrés, eh, conecta. Aquí, aquí, cabrón, aquí. Ya, güey, ya, cabrón. Es que de verdad yo no soy un güey conflictivo ni problemático, pero tampoco soy pendejo de nadie. Y no me voy a dejar. Voy a relajarme, voy a tomar buen tiempo, pensar las cosas, analizar. Y ya volveré. A lo mejor tú o tú no me conocen, güey, pero si yo lo hubiera tenido ahí, le suelto una verguiza. Es que a mí me vale verga lo que había pasado, güey. No le hice nada. Cinco minutos antes. Habíamos hablado. No te tomes en serio lo que te dije en Chile. Andrés es mi mejor amigo y me vale verga. Por más que digan que no, yo siento que ellos sí quieren demostrar que ellos son los que mandan. Pero la verdad es que no. No, la casa es de todes. Oye, güey. Yo le decía a ese pendejo en la mañana. ¿Qué? Va a haber pedo entre Andrés y tú, güey. Estoy seguro. Y me decía, ¿por qué? ¿Qué está diciendo? Y yo tranquilo, güey. Sí me la solía. Sí sabía que iba a pasar. Pero como que, güey, no era el momento. Pa' que en Chile te gane, güey. De acá es que valiste verga. No sé qué medio Pascal, chicas. Yo no entiendo por qué se hace tanto pinche pedo por una mamadita, güey. Bueno, sí sé. Puede pasar. Pero ya disfruto. Tongo. 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 Tongo.